No te agradecería, que pudiera ser mi lluvia, como te llamé mi lluvia. Ya estás comiendo. No pierda el tiempo, no pierda el tiempo. Es la canción de mi compadre Sergio. No te agradecería, que pudiera ser mi lluvia. No te agradecería, que pudiera ser mi lluvia. Y no te agradecería. Ahora, yo te agradecería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!